Hola que tal y bienvenido a otro video en este canal un poco desordenado y en esta oportunidad vamos a continuar con otra pregunta de desarrollo numérico que nos dice ¿Cuántas garrafas de 5 litros se necesitan para envasar 18.320 litros de aceite? Si las garrafas se envían al mercado en cajas de 4, ¿cuántas cajas son necesarias? Bueno, lo primero será calcular la cantidad de garrafas. Eso va a ser lo primero. Entonces comenzamos y ponemos cantidad de garrafas. ¿La cantidad de garrafas cómo la vamos a calcular? Solamente hay que dividir. Para calcular la cantidad de garrafas lo que debemos hacer es dividir. El total de litros de aceite son 18.320 litros. Y ese total de litros lo voy a dividir por 5 litros cada garrafa. Por 5 litros cada garrafa y eso me da el número de garrafas. Bien, entonces eso es lo que debo hacer. Ojo, que arriba podría colocar 18.320 litros y abajo 5 litros entre garrafa. Y haríamos extremos y medios y llegaríamos a garrafas al final. Entonces no lo hice para no complicarlo, pero podríamos operar las unidades también. Ahora, 18.320 entre 5 quizás se nos puede complicar a algunos la división. Entonces lo que voy a hacer es multiplicar por 2 arriba, que es más fácil, y multiplicar por 2 abajo. Entonces, 18.320... Vamos a quitar garrafas. Sabemos que son garrafas. 18.320 por 2 sería 36.640. Y abajo también por 2, que sería 10. Ahora, esta división es muchísimo más sencilla. Porque solamente tendríamos que quitar un 0 arriba y un 0 abajo. Nada más. Sí, allí la división se hizo mucho más sencilla. Entonces quito un 0 arriba y un 0 abajo, me queda 3.664. Ya sabemos que son garrafas. Entonces esa... Esa es la cantidad de garrafas que necesitamos para poder justamente envasar 18.320 litros. Si nosotros lo corroboramos, 18.320 entre 5, ahí está, 3.664. Bien. Una vez que ya conocemos la cantidad de garrafas, lo siguiente es conocer la cantidad de cajas. Nos dicen que las garrafas se envían al mercado en cajas de 4. O sea que ahora, sí, o sea que ahora lo que debemos hacer, sí, lo que debemos hacer es dividir la cantidad de garrafas, que son 3.664 entre 4. Y eso nos va a dar la cantidad de cajas. Recordemos que esta cantidad de garrafas se van a empaquetar en cajas, en cada caja hay 4 garrafas. Entonces lo divido entre 4. Bueno, aquí yo creo que sí lo mejor sería dividir directamente. Entonces 36 entre 4, aunque podríamos sacar mitad y luego mitad, pero se puede dividir de frente. 36 entre 4 es 9. 6 entre 4 es 1, queda 2. 24 entre 4 es 6. Entonces serían 916 cajas. Lo podemos corroborar, claro. 3.664 entre 4, ahí está, 916. Como tenemos dos preguntas, también debemos de tener dos respuestas, ¿no? Debemos tener una respuesta por cada pregunta. Entonces decimos, respuestas, ¿no? La primera, ¿cuántas garrafas de 5 litros se necesitan? Entonces decimos, se necesitan 3.664 garrafas, punto. Luego, ¿cuántas cajas se necesitan? O ¿cuántas cajas son necesarias? Entonces decimos, son necesarias 916, 916 cajas, punto. Ya está. Ya tenemos entonces las dos respuestas. Nada más. Espero que esta pregunta, que es de fracciones y divisiones, se haya entendido. Que sigas visitando el canal, que sigas encontrando más videos de tu preferencia. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chau, chau. 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 Chau.